Cada uno carga Las tormentas Cada uno carga Con las sombras Y la luz Tras de los espejos Que se enfrentan Y en la brevedad De la eternidad Cada hombre Elige su destino Justo en el umberal Donde el bien y el mal Echan a la suerte De los caminos La, 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 la Y en la brevedad De la eternidad Cada hombre Elige su destino Justo en el umberal Donde el bien y el mal Echan a la suerte De los caminos Y en la brevedad De la eternidad Cada hombre Cada hombre Elige su destino Justo en el umberal Donde el bien y el mal Echan a la suerte Echan a la suerte Echan a la suerte Los caminos Otro en el umberal Otro en el umberal Culmina la vacaná Y en el umberal Y en el umberal Adiós 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 Extrañaremos Extrañaremos Los ojos Asombrados De los niños El aplauso De la echada Las bromas En el camión Extrañaremos La risa Franca Y clara De la gente La crítica Impertinente Y el cansancio Del fierro Se terminaron Los taxis Y el trasnoche En la tiralda Hoy pesan Nuestras espaldas Otro año Que pasó Hoy se cierran Los hablados Y se apagan La gira En el mar Hoy se guardan Los disfraces Y se borra El pizarro No vamos Que nuestras lágrimas Rieguen flores De esperanza Y ese llanto De añoranza Germinen En marcha triunfal Para volver En febrero A cumplir Esta promesa Falta y beso A la tristeza Hasta el lucro Hasta el otro carnaval Pero como por encanto Entre frases Nostalgiosas Se oyó Un botija Del barrio Que a la morga Acompañó Cantando El último verso Que quedó En su memoria Y le asegura Esta historia Su pronta Resurrección No vamos Que nuestras lágrimas Rieguen flores De esperanza Y ese llanto Y ese llanto De añoranza Germinen En marcha triunfal Para volver Para volver En febrero A cumplir Esta promesa Falta y beso A la tristeza Hasta el otro carnaval 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 Desde que su aliento Es país Es país Es país de adiós Para que al final La voz es pareja Entonando quejas Desafírenlo Para que al final La voz es pareja Entonando quejas Desafírenlo Hay un coro pegando en la luna Los murales De aquella Su esquina Su esquina Y al nacer De una morga Su pueblo De la vida De la historia Termina Termina Un tablado Recoge El hechizo Del bufón Con un duende En el alma Y se llenan De asombro Los niños En su reino Del todo Soy de Nával Vienen a inventar La farsa Para que su pueblo Ría Y en su cara Hasta la risa Será también Fantasía Corazón Corazón de un reduplante Que acompasa Y desafina Corrión de cara Pintada Con vuelo De serpentina Corrión de cara Pintada Con vuelo De serpentina Corrión de cara Un rey Momoc Colombina Arlequines Y Pierro Pero en el fondo La vida Encerrada En un gorrío Y al llegar La retirada Sigue reinando Algún mal Por eso La murga Canta Hasta el otro carnaval Por eso La murga Canta Hasta el otro carnaval Vienen a inventar La farsa Para que su pueblo Ría Y en su cara Hasta la risa Será también Fantasía Corazón De un redublante Que acompasa Y desafina Corrión de cara Pintada Con vuelo De serpentina Corrión de cara Pintada Con vuelo De serpentina Corrión de cara Colombina Arlequines En el fondo Mira en el fondo La vida Encerrada En un gorrío Encerrada En la retirada Sigue reinando Algún mal Por eso La murga Canta Hasta el otro carnaval Por eso La murga Canta Hasta el otro carnaval Por eso La murga Canta Hasta el otro carnaval Hasta el otro carnaval Hasta el otro carnaval La noche azul Melancolía De los días De un febrero Que se fue Colgando un tul En el perechero Del ayer He perdido Fotos prisioneras En el fondo En el fondo De un baúl Mi eterna cruz La noche azul En el camión El estribillo El latiguillo De un antiguo pelicón El mostrador Con el veneno Del licor Maldito Guajos y bandidos Bajo un código de honor Mi corazón En el camión Soy El morguero oriental El cantor de arrabal Callejero Que soñó Un dios De artillera y papel Que quisiera nacer Morguero Morguero y oriental La 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 El tiempo cambia El escenario Y solo queda Un mapa en extinción Buscando un color Legendario En el profundo Sueño de un león La maravilla De un legado Cantado a gritos De fregón Las lucecitas Del tablado Y el fuego sagrado Llevando una canción Que resucita Y dice Soy El morguero oriental El cantor de arrabal Callejero Que soñó Un dios Que al pillera En papel Que me hiciera nacer Morguero Morguero y oriental La 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 noche azul Melancoría De los días De febrero Que se fue Colgando un sol En el perchero De nacer Perdido Fotos prisioneras En el fondo De un favor Y en la cruz La noche azul En el camión El estribillo Latillo De un antiguo Perico El mostrador Con el veneno Del rico De maldito Guapos y bandidos Bajo un código De honor Mi corazón Mi corazón Y de camión Soy El morguero oriental El cantor de arrabal Callejero Que soñó Un dios De alquillera y papel Que me hicieron hacer Burguero Burguero oriental El morguero oriental El cantor de arrabal Callejero Que soñó Un dios De alquillera y papel Que me hicieron hacer Burguero Burguero oriental Fuerte, fuerte aplauso Más fuerte Arriba Salud, salud Tabaré Cardoso Pensando en el regreso Se va cantando Después de tanto tiempo Se siente en el andar Uno tras otro Los años van pasando Así es el carnaval Grito desesperado De los cantores Que son precursores Del amor bastardo Acomodardo En esta canción Desde la platea Mi corazón Este momento Puede regresar Nebulosa en la mente El amor Ya se va Agradecida De estar hoy acá Y a su gente Cantar Que es su forma De amar Tus ojos Se inundarán Lágrimas Al caminar Y el recuerdo Del ayer Suena En este carrossel No se podrá borrar De nuestra memoria Nunca terminara De sonar En el pensar Lo que vivimos Antes de ser Ahora Vamos Quiere sobrevivir Para vivir Amándote Con locura En esta vida dura Lo bueno Lo bueno no dura Más que un momento En este pasar Para dejar algo En este lugar Vamos Este momento Puede regresar Nebulosa en la mente El amor Y el amor No se va No se va Al agradecida De estar hoy acá Y a su gente A cantar Que es su forma De amar Tus ojos Se inundarán Lágrimas Al caminar Y el recuerdo Del ayer Suena En este carrossel No puede Regresar Nebulosa en la mente El amor Ya se va A agradecida De estar hoy acá Y a su gente De cantar Que es su forma De amar Tus ojos Se inundarán Y ahí Vas a encaminar Vamos Y el recuerdo De ayer Suena En este carrossel No se podrá borrar De nuestra memoria El mundo El primero escenario De nuestra pobre maravilla El carnaval El carnaval Ya dio la fusión Un barrio perdido De trapo y cartón Después Juega banderines De color En este cielo De carbón Se va el camión Se baja el telón La tiza de colores En un pizarrón Agárrate Catalina Dice adiós 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 Carnaval Adiós Adiós Carnaval Por su feliz Brevedad La Catalina Se va Para regresar Adiós Adiós Carnaval Adiós Carnaval Adiós 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 Carnaval Por su feliz Brevedad La Catalina Se va La pulga Que se va Para regresar Es el amor Es el amor Amor profundo Es lo que siento al cantar Poco hay en el mundo Que me hagas y liberar En mi alegría Se esconde siempre Un lagrimón Sé que todo termina Y que hoy juega hoy Herida estoy Por una pena loca De la que no me curo Y así pasan Los años Y se ahonda Lo afloja Y pide que siga Y me parte la boca Cuando canto En este tiempo En este tiempo De antifaz Así cambien las modas Tú quiero Ahí estás Siempre cantando Y siempre fiel A tu verdad Voz de la misma calle El barrio vive en ti Vamos que nos vamos Querida estoy Por una pena loca De la que no me curo Y así pasan Los años Y se ahonda Lo afloja Y pide que siga Y me parte la boca Cuando canto Oh, 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 oh Cuando empezás a percibir Más tiempo atrás que por venir Cuando la vida te pregunta Si en verdad vas a seguir Quemándote con tantas cosas que se juntan Y te preocupa lo que queda por decir El cielo un poco se oscurece en el otoño Y un viento frío por la puerta se coló Cuando el reloj que marca el tiempo es el espejo Y en la ventana ves que el mundo se escapó Una canción vieja pasión Podés oír tras el vendaval Tu melodía se detiene ante tu puerta Llamándote Sonando igual que aquella vez En tu niñez Cuando al pasar a marcha camión La voz del barrio definió tus ilusiones Y se grabó bajo la piezo sin razón En lo sencillo duermen las cosas más bellas En dos miradas que se cruzan Porque es una aventura que te lleve a las estrellas En una copa cabe todo el ancho mar Y es el misterio de la música tan alto Que comprenderlo llevará a la eternidad Las emociones que te toman por asalto Se conden trajo su otra nota de veredad Una canción vieja pasión Podés oír tras el vendaval Su melodía se detiene ante tu puerta Llamándote Sonando igual que aquella vez En tu niñez Cuando al pasar La marcha camión La voz del barrio definió tus ilusiones Y se grabó bajo la piezo sin razón Somos parte de este adiós Unos viejos locos Aguanzando el mostrador Siempre habrá una excusa para poder estar Contra el destino mano a mano en el pie Una canción Y se grabó bajo la piezo sin razón Y se grabó bajo la piezo sin razón Y es un buen lugar donde esconderse Son unos minutos disfrazarte de hombre fuerte Y después sufrir y pasar la vida Dale rienda suelta a tu locura intransigente Harta de tristeza reprimida Triste embrollo de lo que no entiende Miedo de perder lo que más tiene Pero no me suelo caminar por la cornisa Verso festejando algún minuto de sonrisa Llenarse la boca de pastillas que te salvan De esas charlas paranoicas solo y hasta el alba Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail de cabeza en latifundio son un territorio inexplorable no encontrar respuestas en el lado más profundo eso hace sentirse miserable ver como un amigo no te miente verse reflejado en lo que siente pero no es solo caminar por la cornisa verse festejando algún minuto de sonrisa llenarse la boca de partillas que te salvan de esas charlas para no hay caso lo voy hasta el alba pero no es solo caminar por la cornisa verse festejando pero no es solo caminar por la cornisa llenarse la boca de partillas que te salvan de esas charlas para no hay caso lo voy hasta el alba lai, 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 lai salió a conquistar el mundo pero no da para más si lo que vino a buscar hoy ya no tiene sentido y hace rato anda perdido venendo para regresar ha cansado de rodar otras tierras y otros rumbos salió a conquistar el mundo pero no da para más pero no da para más si lo que vino a buscar si lo que vino a buscar hoy ya no tiene sentido si hace rato anda perdido penando penando por regresar se le fue otra navidad lejos de su bella Italia la nevisca despiadada ha blanqueado la ciudad solo la oscura queda de no inhóspita parada Roque Pérez se prepara a vivir su carnaval es el desfile oficial por la lejana dieciocho hoy vuelven los cabezones y los carros anególicos y Roque anhelando están con el corazón en llamas que desfile la soñada porque él quiere desfilar lai la lai la la lai la lai la lai la 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 lai la 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 anda un alma en la ciudad el frío cala los huesos pero él va con sus humberto su boete y su ansiedad la 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 Soñada, soñando con regresar Solo sale a desfilar, por el medio de la calzada Y con él van a soñar Por 18 y Canadá ¿Qué diría el viento si lo viera? Lleva los cordones desatados Un abrigo viejo sin abotonar Una camiseta y nada queda detrás ¿Qué importará si a los que pasan y miran lo mismo les da? Años esperando el colectivo La vida lo planta en la parada Quiere la partida, duele madurar Limpia mis heridas cuando vuelva a cantar Y a dibujar una sonrisa en el rostro de su realidad Si te borras, no te olvides de todo lo que dejas Aguanta un poco más Yo te pido solo una oportunidad Pareciera decirte con voz de aerosol la ciudad En la ciudad En tu ciudad Nuestra ciudad Nuestra ciudad Otra ciudad Y el corazón de los cantores callejeros Que son faros de amor En la marea locura del mundo de hoy Cebras disfrazadas de camino Cruzan el cordón Cruzan el cordón de la vereda Mágicas patentes Van identidad El destino muestra su careta de azar Es el hogar Un laberinto perdido por desentrañar Como reyes en pequeñecidos Como reyes en pequeñecidos Ciegos anseúntes apurados Suenan acordeones en la peatonal Tréboles de voces, arcoiris fugaz Tango triunfal Mi Buenos Aires querido Canción de Arrabal ¡Vamos! Si te quedas Si te quedas Si te quedas No me pidas No me pidas Una vida más Se nos va a complicar Los vecinos viven para controlar Pareciera decirte Con un lagrimón la ciudad En la ciudad Es tu ciudad Nuestra ciudad Otra ciudad Esta ciudad indiferente Que te invita a escapar O a regresar Viña rebelde Nacida de espaldas al mar ¡Vamos! 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 cantando a mi privada, es por eso en el camión que atraviesa la ciudad. Mamá, permiso para el tablado, para ver los pies de al lado, y aprenderse a llevar la lara. Todos están corriendo la bola, ensayan acá en la zona, y que salen a matar. De nuevo los murgueros se juntaron, los cantos inmigrantes se mezclaron, los hombres con la noche se casaron para ver bien de al lado, que hay detrás del antipas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que resonan en la esquina! ¡Y la barriada no clima! ¡Oh, pregones del lugar! ¡Vamos! 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 Se va la burga que dice y no grita, la burga que vino se va, pero esta burga por la margarita, esta burga siempre volverá. Redobrando esperanza y coraje, por margarita de amor y de paz, por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen. ¡Nunca más! El mundo es el primero escenario de nuestra pobre maravilla. El carnaval ya dio la fusión, un barrio perdido de trapo y cartón, de cuelga banderines de color. En este cielo de carros se va el camión, se baja el telón, la tiza de colores en un pizarrón. Agárrate, Catalina, dice adiós, 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 adiós. ¡A la barriada del corazón! Adiós, adiós, carnaval, mundo perdido y fugaz, guárdame siempre un lugar donde retornar. Adiós, 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 carnaval, mundo perdido y fugaz, guárdame siempre un lugar donde retornar. Adiós, adiós, carnaval, por tu feliz brevedad. La Catalina se va, la pulga que se va, para regresar. Hoy, 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 rompió la nida a su mutismo triste y a su son Van, 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 van Mariposilla portadora de ilusión Sus alas que cristales son Reflejan la alegría que despierta el día cuando sale el sol Llegaron, llegaron, llegaron Y en sus alegres cantares van dejando los pesares que alegran los corazones Cantando llega el amor Viva la vida, viva el amor Cantando al templo de Momo que es un encanto A la calacana le brinda un canto que llega hasta el alma Y a su corazón Cantando al templo de Momo que es un encanto A la calacana le brinda un canto que llega hasta el alma Y a su corazón Soy ¿Puedo estar con una preguntita? ¿Cómo no? Estoy buscando, no sé qué tengo que buscar, pero estoy buscando una fuente ¿A dónde dice todo eso? Ah, lo agarré, lo agarré ¿Oficial? Este Soy yo ¿Oficial? Sí, soy yo ¿Lo puedo molestar con una preguntita? ¿Cómo no? Pero como no, lo saca Pero da igual Estoy buscando una fuente y vengo con esta moneda A ver Ah no, mi hijo, pero a usted le falta un papel de la intendencia, mi amigo Así, así usted no puede circular ¿A la intendencia? Sí, señor, vaya que en un minutito se lo arreglan Bueno, por adónde, por acá Estamos armando la vulga de la intendencia Póngase en la cola que tenemos que ensayar Disculpe Sí, espere un momentito Ahora sí, ¿lo puedo ayudar en algo? No, no quería interrumpir, pero yo ando con la monedita esta que ando buscando la fuente Ah no, pero discúlpeme, usted con esa moneda así no puede circular Ah no No, usted tiene que hacerse sellar esa moneda Ah Sí, tiene Pase por la oficina de acá al lado, un momentito nomás Hace la cola y ya está, se la sellan y se va Ah, yo me dejo un momentito Pero un instante Entonces voy ahora Váyanos Gracias, eh Por acá es la cola de... Estamos armando la vulga de la intendencia Póngase en la cola que tenemos que ensayar Con cinco medias hicimos nuestros trajes y la ensayamos y bien bajaba el sol Y un expediente que andaba abandonado pasó a ser la mascota de nuestro director Y yo la otra vez vine por lo de la boca a tormenta, pero ya lo limpiamos con la vieja Ahora hay pa' que me enseñe la moneda y me voy pa' la fuerza Estamos ensayando la vulga de la intendencia Ah Pero un momentito ya lo vamos a tener No, entonces es pedo, sí Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos Uno nunca hace nada y hay cual más resongón Si somos libres y queremos pasarla Rascándonos el higo, llevando el carpetón No, mire por la moneda, pero digo que... Estamos ensayando la vulga de la intendencia Pero un momentito ya lo vamos a tener Los inspectores de tránsito, mi amigo Se esconden tras un árbol como el lobo feroz Y te ejecutan gozando como locos Haciendo la bolita se llevan comisión Estamos ensayando la vulga de la intendencia El 36 no pasó por eso No soy pertinente Ya lo vamos a tener Cuenta el abuelo que esto de Bengoa En tiempos muy remotos el mismo lo vivió Ya bailoteaban prendido a las cometas Algunos directores lo mismo pasa hoy Yo no vengo por lo de las cometas Vengo pa' que me enseñan Estamos ensayando la vulga de la intendencia Yo tengo 30 Pero un momentito ya lo vamos a tener Y por si acaso ligas como un caballo Tu trámite está listo Morir de la emoción No te ilusiones Vuelve algún otro día Porque hoy al mediodía hay paro de adeos Estamos ensayando la vulga de la intendencia Pero un momentito ya lo vamos a atender Si no me atienden le digo al intendente Que él personalmente me lo haga tramitar Si es por las bolas que tiene el intendente El año del golero Vas a salir de acá Estamos ensayando Estamos ensayando La vulga de la intendencia No soy pertinente Ya lo vamos a tener Cuesta una vida Cambiar una bombita Arreglar una placita Un parto con dolor La burocracia Sistema ineficiente De grises expedientes Durmiendo en un cajón Estamos ensayando Señor La vulga de la intendencia Pero un momentito Ya lo vamos a tener Rota la calle Tan rota las veredas Te asesinamos Con la contribución Igual la gente Apoya como loca Ganamos de taquito La próxima lesión Estamos ensayando La vulga de la intendencia Es la preferida De toda la oposición Estamos ensayando La vulga de la intendencia Es la preferida De toda la oposición Que el ensayo Se termine Que comience La función Y ahora ¿Qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a ser? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos Y ahora tenemos la mano Juntos a no decaer Iremos a la plaza Para dar batalla Si la fuerza estalla Estaremos a la talla Si encontró el Caribe No tendremos cintura Daremos pelea Acá nadie se azota Ni oculta Listo Y atentos Y atentos A tus intentos De que los sueldos No haya aumentos Si se le toca un derecho Si se le toca un derecho a la gente Vamos a salir a la calle caliente Que las cosas que se lograron Se van a quedar Pa' siempre Pa' que volete Un poco a poquito Ese ideal De transformarnos En Puerto Rico Y ahora un aliento Que pasará a ser grito Que como pasó en Chile Va a ser algo inaudito No tendrás suerte Ni un poquito Porque no hay que dejar Que sea un país Solo pa' rico Vamos a la plaza Para dar batalla Si la cosa estalla Te parejo a la talla Si se pone Caribe No tendremos cintura Daremos pelea Acá nadie se azota Ni oculta Por lo que no estoy contento Se avanzó lento Y se fue el momento No por falta de tiempo Pero también No importa mi opción sexual Yo me canso La interrupción voluntaria del embarazo Cambio de género de mi identidad Reproducción se inspira a la ley trans Y el que los ojos se cubra Con los méritos de Cuba La investigación de crímenes De la dictadura Se arma Mira que se arma El pueblo va y salta Frente a los que te vayas mandando Calma Que dirás calma Ante la alarma Pero aquí estaremos andando Vamos a la plaza Para dar batalla Si la cosa estalla Que estaremos a la talla Si se pone Caribe No tendremos cintura Daremos pelea Acá nadie se azota Ni oculta Calma Igual hay calma Venga tiempo de mierda Habrá que juntar A toda la izquierda No tendremos cintura No tendremos cintura Cuando termine la fiesta Y se marchen los gitanos Golpeemos fuerte las manos Con un saludo cordial Que prometemos que nunca Habrá pena ni dolores Donde estén los curtidores Cantándole al carnaval Salud, salud Salud, salud Pueblo de paz Hay que rir Hay que gozar Y mientras reine La ganabía Habrá alegría Y buen humor En el reinado De momo Fiesta de luz Y colores Con un manojo De flores Cantándole al carnaval Esta canción De carnaval Que prometemos que nunca Habrá pena ni dolores Donde estén los curtidores Cantándole al carnaval Salud, salud Pueblo de paz Hay que rir Hay que gozar Hay que gozar Y mientras reine La ganabía Habrá alegría Y buen humor Al partir El viento de la noche Lo dirán Que morir Es solo una manera De llegar Es solo una manera De llegar En adiós Es girar una rueda Viva el sal Fuerte amor Dejando el alma En cada carnaval Se van a morir Se van a morir A carnaval Salud Vivos partiendo Sin la multitud Un puente roto Va llorando Son Tres hongos Se van a morir A par de ropa Las intracables Luzes del final Con la promesa De que volverán Los hongos Los hongos En cada carnaval Se van a morir Para derrotar Las intracables No se desfilar Con la promesa De que volverán 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 Los hongos Los hongos Dev малas Los hongos De que volverán 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 Los hongos de que volverá Volverán